Bienvenidos a la noche cósmica de la oveja eléctrica, el programa de ciencia y pensamiento de Canal 22, en donde hoy hablaremos del desarrollo acelerado de materiales que evitan adherencias, que evitan lo que se conoce como bioincrustación. Este fenómeno se da en ambientes húmedos o sumergidos en el agua que precipita la adherencia de sustancias orgánicas. El resultado es que se crea una especie de costra, una biopelícula formada por bacterias, hongos, plantas o animales pequeños que dañan la superficie de diversos materiales, como los que se encuentran en los cascos de los buques o en los muelles. ¿Qué es lo que podemos hacer para enfrentar estos problemas? De ello conversaremos con Gregorio Vargas Gutiérrez, quien obtuvo su doctorado en el Instituto Nacional Politécnico de Lorraine en Francia y ha estado trabajando desde 2014 en modificaciones superficiales de acero inoxidable para mejorar su resistencia al desgaste, la corrosión y la bioincrustación en entornos marinos. Doctor Gregorio Vargas Gutiérrez, encantado de contar con tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Igualmente Pepe, gusto en conocerte y saludarte. Y bueno, para hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con lo que se conoce como DAMA, el descubrimiento acelerado de materiales antibioincrustantes que permiten precisamente evitar adherencias. ¿Qué tipo de esfuerzos están haciendo para que precisamente en ciudades que están cercanas al mar, en los puertos, no tengamos este desgaste, esta erosión que se da precisamente por la humedad y que también nos lleva a problemas muy serios de concentración de bacterias y microbios en los materiales que solemos usar y que se desgastan muy rápidamente? ¿Qué tipo de investigaciones se están haciendo en esta dirección? Mira, en la naturaleza la mayoría de los fenómenos ocurren en las superficies o en las interfaces. En ambientes húmedos y sobre todo con la presencia de microorganismos, se empieza formando en esta superficie una biopelícula que después atrae a otros micro macro organismos y que a fin de cuentas, toda esta serie de fenómenos van a degradar o deteriorar pues las superficies de los materiales. Nosotros con este proyecto lo que buscamos es desarrollar nuevas superficies de forma sinérgica entre entre su procesamiento y la microestructura de las superficies, modificando las propiedades químicas y físicas, de tal manera que de manera selectiva evitemos que estas biopelículas se formen en las superficies y de esa manera evitar su degradación posterior. Hemos aprendido que estos fenómenos ocurren prácticamente de manera instantánea. En unas cuantas horas, cuando están sumergidos, por ejemplo, en el mar, ya se empieza a ver cómo se empiezan a depositar diferente material orgánico y este material orgánico atrae a los microorganismos y así sucesivamente hasta que el material se degrada. Estamos hablando entonces de que se adhieren y tú estás tratando de crear materiales que precisamente eviten esas adherencias y esa herrumbre que se empieza a crear. Sobre todo sabiendo el daño que causa no solamente al material, sino a la economía de pues de empresas, de los gobiernos, invierten mucho para poder darles mantenimiento o reemplazarlas. Son niveles de gasto enormes a nivel nacional y a nivel mundial también, por supuesto. ¿Cómo evitar el costoso daño de estas adherencias? Después del corte, el doctor Gregorio Vargas nos hablará de un proyecto que realiza investigación de frontera para descubrir de manera acelerada materiales antiincrustantes. Mientras tanto, pasamos a una sección con nuestra querida compañera Aura López, que nos habla de investigaciones de vanguardia y proyectos vinculados al conocimiento que se impulsan hoy en día en nuestro país. Es querida Aura, como siempre un gusto encontrarnos en la oveja eléctrica. Así es, Pepe. Oye, fíjate que Francisco Toledo escribió un libro muy interesante que se llamaba Zoología Fantástica, pero también apreciaba la botánica fantástica, los jardines que parecen cuadros hechos por la misma naturaleza. ¡Ay, qué bonito lo dices! Porque hoy les quiero platicar del Jardín Etnobiológico de Oaxaca, justo una iniciativa hecha por el maestro Francisco Toledo de 1993 y es modelo a seguir en la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos, conocido por sus siglas como RENAGED, un proyecto impulsado y coordinado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT. El RENAGED busca crear espacios públicos, accesibles y sustentables que fomenten la preservación de saberes tradicionales y el fortalecimiento de vínculos con las comunidades. Se basa en seis líneas de investigación, sistemática, lingüística, comunidades, repositorios, acceso universal al conocimiento y sustentabilidad. El Jardín Etnobiológico de Oaxaca es un espacio que se ha logrado gracias a la colaboración y al vínculo fomentado con las comunidades. Se ha enfocado en la lingüística para promover la preservación y el rescate de las lenguas indígenas originarias y el conocimiento etnobiológico vinculado a estas, así como en los repositorios, pues ha hecho mecanismos y acervos que salvaguardan, preservan y reproducen información de conocimiento etnobiológico y de la riqueza biocultural de México. Hace 30 años, este jardín recopiló una lista de especies prioritarias, plantas nativas de Oaxaca, que tuvieran alguna relación con la historia de la gente y que fueran significativas para el jardín. Y hoy, gracias al apoyo del CONACYT, se implementarán nuevas secciones con terrarios para mostrar en vivo la grana de cochinilla, la seda y la diversidad en hongos. Actualmente, la Red Nacional de Jardines Etnobiológicos está formada por 24 espacios públicos en diferentes regiones del país y sin duda es una gran iniciativa para México. Fíjate que ese jardín etnobiológico de Oaxaca es un lugar que todos deberíamos de conocer. En algún momento de nuestra vida, ir a ese jardín etnobiológico es verdaderamente una maravilla. Estoy de acuerdo contigo, es muy mágico y muy bonito. Pues como siempre, querida Aura, te agradecemos tu presencia aquí en La Oveja Eléctrica. Gracias a ti, Pepe. Muchas gracias, querida Aura. Después de un parpadeo cósmico, volvemos a La Oveja Eléctrica en donde estamos conversando con el destacado doctor Gregorio Vargas sobre el desarrollo de materiales que evitan adherencias en entornos húmedos. Como de rayo con tintes verdes y dorados que abre nuevos horizontes, estamos de regreso en La Noche Cósmica de La Oveja Eléctrica para seguir conversando con el doctor Gregorio Vargas sobre un proyecto de frontera del CONACYT para descubrir de manera acelerada materiales antiincrustantes, es decir, materiales que evitan las adherencias de biopelículas en entornos húmedos. ¿Cuáles son las herramientas y estrategias que están desarrollando? Hablamos entonces de cuáles son los procesos que tú realizas en tus investigaciones precisamente para estudiar qué es lo que se puede hacer. Hay diferentes disciplinas que están involucradas desde la química, la computación, el hecho de hacer aprendizajes profundos con algoritmos que permitan identificar qué es lo que se puede hacer e incluso estudios de nanotecnología, porque estamos hablando de varias variables que intervienen en este proceso. Es correcto. Este es un problema multifactorial. Entonces, nosotros lo que estamos buscando es cómo descubrir nuevas superficies modificándolas química y físicamente. El proyecto incluye una intensa experimentación y luego también la recopilación de imágenes en las superficies modificadas. Esas condiciones, vamos a decir, esa relación entre el procesamiento que le damos, la microestructura de la superficie y su relación con las propiedades y el desempeño que buscamos origina un sinnúmero de alternativas que para analizarlas, procesarlas, pues es donde entran todas esas herramientas que acabas de mencionar. Principalmente, por ejemplo, en el grupo de trabajo hay un especialista en visión por computadora. Entonces, esas modificaciones superficiales, primero las registramos y mediante el aprendizaje máquina, entonces empezamos a construir imágenes sintéticas. Empezamos a multiplicar ese número de imágenes o esas bases de datos en base a todas esas experimentaciones conociendo qué variables estamos nosotros modificando. Sabemos que para que las nanopartículas tengan un efecto en su propiedad antimicrobiana deben estar lo más dispersas posible y distribuidas lo más homogéneamente posible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? En laboratorio modificamos diferentes parámetros para ver cómo estos parámetros influyen en esa dispersión, en esa homogenización de esas nanopartículas que tienen la propiedad antimicrobiana. Por ejemplo, son muy conocidos el efecto que tienen las nanopartículas, por ejemplo, de cobre, de plata y de otros, del vanadio, del titanio. Pero sí es importante que nosotros aprendamos cómo es que hay esa relación entre los diferentes parámetros de proceso y su estructura o microestructura superficial que es la que estamos buscando. Por medio del aprendizaje y de los algoritmos que mencionabas, pues estamos relacionando un sinfín de experimentos con cada una de las variables y estamos determinando cuáles son las mejores condiciones para cada modificación superficial. Esta interrelación entre material, proceso, propiedades y desempeño no son independientes. Todas se interrelacionan. Entonces ya te imaginarás la cantidad de... Imagínate las redes neuronales. Ya te imaginarás todas las posibilidades que se están generando. Entonces, de esa manera es que pretendemos hacer un descubrimiento acelerado ya después de generar las imágenes sintéticas. En efecto, si el estudio de las redes neuronales es sumamente complejo y abre innumerables posibilidades, el estudio de materiales abre también un abanico muy amplio de opciones para obtener de manera acelerada materiales antibioincrustantes. Materiales que se desgastan menos con la adherencia y la humedad. En este camino, como veremos después del corte, el doctor Gregorio Vargas se ha encontrado con interesantes hallazgos. Mientras tanto, nuestro querido doctor Morsa, el físico Manuel López Michelone, nos interna en la aceleración de materiales informáticos que se dan mediante las computadoras. Pues querido Morsa, como siempre, un gusto encontrarnos aquí en la Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Oye, y fíjate que tú sabes bien de ese experimento mental que plantea que la inteligencia artificial o su equivalente, 100 monos o muchos monos tecleando sus computadoras al azar podrían llegar a generar una frase de Shakespeare. Ajá. Hablemos de dónde estamos en esa imagen. Bueno, realmente el plan original era que no sé, una cantidad infinita de monos escribían al azar y podían escribir eventualmente todas las obras de Shakespeare y cuánto tiempo llevaría eso. El cálculo es como seis veces la edad del universo si es que pudiese ocurrir, pero es un experimento mental al final del día. Pero Dawkins, el biólogo evolucionista, se le ocurre una idea mejor. Dice, bueno, vamos a limitar. Tengo un teclado de 26 letras, todas en mayúsculas y el espacio. Y en lugar de poner todas las obras de Shakespeare voy a poner una sola frase que es de un libro de Shakespeare que dice, creo que es una comadreja. Esa es la frase que hay que poner. Y entonces, dice, les voy a demostrar que la evolución permite que eso pueda ocurrir sin necesidad de que pase la edad del universo. Y para ello, dice, es que la evolución funciona modificando poco a poco y esos cambios que se van dando y que van teniendo éxito se van acumulando. Y se van discerniendo de los demás. Y no es todo al azar, sino que hay como alguna intencionalidad. Lo que hizo Dawkins fue usar lo que después eventualmente se llamó el algoritmo genético de Holland, que es muy importante para encontrar máximos y mínimos. Pero eso fue lo que hizo. Y entonces, hizo un programa y se fue a comer. Y a la media hora ya tenía en 43 vueltas ya tenía la frase que se esperaba. Y eso demuestra que no necesitas un tiempo infinito. O sea, esa idea de que la combinación azarosa dio la vida no tiene mucho sentido para Dawkins. Él dice, debe haber, la evolución es un mecanismo que se usa y la pregunta que yo me hago es, está muy bien, pero ¿de dónde sale la evolución? Ese mecanismo de dónde ocurrió. Y solo tengo dos soluciones. Uno es como Bohr que decía, la vida, tienes el halo así divino y la vida es por eso existe y no hay nada que explicar. Esa es una. Y la otra es decir, bueno, probablemente la evolución es parte de la naturaleza y como tal utiliza, por ejemplo, la menor energía posible. Entonces, todo proceso de menor energía probablemente sea más evolutivo que algo que usa mucho más energía. Esa es mi explicación. Ninguna de las dos puedo probarla. Sí, porque sería también como esperar que con esos mecanismos tuviéramos un verso de gorostiza o inteligencia soledad en llamas que todo lo concibe sin crear. Estamos en eso, Pepe. Pues como siempre, querido Morsa, un gusto encontrarnos en Oveja Eléctrica. Gracias, Pepe. Muchas gracias, querido Morsa. Después de un parpadeo cósmico, seguiremos conversando con el doctor Gregorio Vargas sobre el desarrollo acelerado de materiales que evitan adherencias en entornos húmedos como los que están cerca del mar. Como de rayo con tintes verdes y dorados que ilumina nuevos escenarios cercanos al mar, estamos de regreso en la noche cósmica de la Oveja Eléctrica para seguir conversando con Gregorio Vargas Gutiérrez, doctor en ciencia de materiales coautor de 27 patentes ya concedidas, líder del proyecto de ciencia de frontera de Conacyt para el descubrimiento acelerado de materiales antiincrustantes. Estos materiales evitan adherencias en entornos húmedos. En estos estudios no solo se utiliza la llamada electrodisolución selectiva que puede incrementar la resistencia a la corrosión y al desgaste en la superficie de diferentes metales y aleaciones. El doctor Gregorio Vargas nos habla de uno de los hallazgos inesperados que encontraron. ¿Qué es lo que has descubierto? ¿Qué es lo que han visto? ¿Qué han investigado? ¿Qué te ha llevado a sorpresa al decir bueno, aquí está este elemento que no habíamos jamás pensado y que abre nuevas posibilidades justamente en la dirección de lo que estás trabajando? Lo que nos ha sorprendido es que por ejemplo en el procesamiento hay un vamos a decir había una corriente muy fuerte para investigar unos solventes que se llamaban o que se llaman solventes eutéticos profundos que son líquidos iónicos que son líquidos a temperaturas ambiente entonces estos solventes tienen vamos a decir dos componentes por ejemplo tienen uno de ellos tiene cloruro de colina y el etilén glicol y nosotros descubrimos que no es necesaria por ejemplo el cloruro de colina el cloruro de colina es la vitamina K que es un alimento para los pollos haciendo un diseño de experimentos sin fijarnos en la proporción que se recomienda nosotros nosotros nos fuimos hacia el extremo del etilén glicol y resulta que nos dio iguales y mejores resultados eso fue algo inesperado no lo no lo habíamos contemplado todos los estudios que están publicados en en las revistas de especializadas pues usaban este este solvente que se llama etalina y entonces ahora nosotros ya toda la experimentación que estamos haciendo no solamente para electrodisolución selectiva sino también para depósitos de diferente naturaleza estamos usando únicamente agua y etilén glicol los dos se vamos a decir hacen sinergia los dos se ayudan de una manera muy interesante que que no que nadie había manifestado anteriormente que interesante que interesante y finalmente lo que quisiéramos preguntarte es cuando tú estás planteando ya la visión de cómo se van a utilizar estos procesos que cómo imaginas precisamente nuestras cerámicas nuestros nuestros componentes que van a poder resistir estas adherencias que tanto daño hacen tanto a los materiales como a nuestro entorno que háblanos de la visión utópica que podría presentar estas investigaciones cómo serían las ciudades que tenemos cercanas al mar mira esa también es una pregunta muy importante todas las investigaciones que hemos estado haciendo han sido a nivel laboratorio y partiendo de una hipótesis de que consiste en que si nosotros evitamos las primeras etapas del proceso de bioincrustación vamos a prevenir ese fenómeno sin embargo esto hay que validarlo hay que validarlo en condiciones reales en el mar y como dices tú en los puertos en las ciudades y para eso también ya tenemos procesos que pueden modificar las superficies in situ el el siguiente paso es cómo llevar esto ya a la práctica cómo usar esto en en condiciones reales y ahí es donde ya tenemos avanzado estos procesos que nos pueden permitir hacer esas modificaciones en como si estuviéramos prácticamente vamos a decir pintando va este una una superficie qué maravilla esa es la visión de posibilidades que nos abren tus investigaciones pues doctor gregorio vargas de verdad te agradecemos muchísimo tu presencia en la oveja eléctrica muchísimas gracias por la invitación pues ahí está la visión de posibilidades que ya se están probando en condiciones reales nos dice el doctor gregorio vargas haciendo modificaciones sobre los materiales como si estuvieran pintando una superficie para evitar posteriormente las adherencias este es el objetivo de la paciente y generosa investigación del doctor gregorio vargas a quien agradecemos su presencia en la oveja eléctrica cómo cantarle con humor a estos estudios esa es la tarea creativa de nuestro queridísimo fernando rivera calderón pues querido fernando rivera calderón tú si entiendes realmente lo que sería la vida sin el mar no 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 siempre me ha interesado pepe la oceanografía claro y te lo voy a demostrar con una canción que ya ya es que canté un poquito ahorita por eso se está riendo pepe pero es una canción muy seria y de hecho está basada en todo el programa que acabas de hacer o sea no creas que se me ocurrió aquí en el pasillo no 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 claro sin algas el mar ya no sería el mar sin algas el mar sería otro lugar sin algas que sería de la existencia sin algas este teatro no tendría audiencia sin algas el mar no tendría cadencia sin algas solo habría condolencias sin algas sin algas sin algas sin algas sin algas sin algas buzo cuando del mar salgas tráeme una sirena sin algas gracias gracias público conocedor